¡Hola! ¡Muy, muy buena a todos! ¿Qué pasa, crack? Ya estamos aquí de nuevo en Final Fantasy Break, X-Views, en un vídeo bastante cortito, señores, en el que vamos a quemar el ticket de 5 asegurado, junto a con Pelayo y con Gusso. ¿Qué pasa? Muy buenas. Muy buenas. No, no perdemos la esperanza de que salga Sora en este ticket, así que... Bueno, no la perdemos. No, no la perdemos, no. Pues eso, vamos a grabarnos mientras tiramos estos tres tickets así rápido. Ya veis que va a ser un vídeo muy rápido, pero a lo mejor puede que tengamos suerte y, quién sabe, ¿empiezas tú, Gusso? Empiezo yo. Porfirio una cosa. ¿El qué? ¿El qué? Una cosa, has dicho nosotros tres, pero también va a estar... Ah, es verdad, es verdad. Sí, ahora estamos nosotros tres en el vídeo, pero también va a estar la tirada de Santi, ¿de acuerdo? Que también nos la ha pasado. Y hay que recordar que en esta tirada, en este ticket, el Rainbow cae primero. Así que es un poco... Yo en verdad no sé cómo lo preferís vosotros, pero yo lo prefiero que sea al revés, porque aquí como que ya sabes lo que te va a caer y en cambio en el otro ya sabes que tienes un Rainbow asegurado, pero si ves ahí cayendo un Rainbow ya son como dos, ¿no? Sí, además, como que el otro puede todavía, si cae y dorado, todavía puede evolucionar. Exacto. Aquí como no se vuelve a dorar... Vale, pues, Gusso, ¿qué quieres que te salga? Venga. Está claro, Sora. Entiendo que esto es como un ex, ¿no? Que no tiene probabilidad de banner ni nada. Sora, he dicho Sora. Los tres queremos a Sora. No acepto nada que no sea Sora. Joder, pues vas guapo, Nacho. Pues cuando quieras tú. Pues vamos allá. Y mucha suerte. Si agradeces que... Vale, cinco garantizadas. Ti, ti, ti. Le doy. Venga. Tres, dos, uno... Vamos. Conectando. Oh, Dios mío. Ojalá salga azul. Me ha salido un Rainbow. Soy buenísimo. Qué curioso. Soy súper bueno, tío. Lo podemos dejar así media hora. Deja un rato. Que quiera. Oh, ya lo ha abierto. El ansia. Venga, va. Venga, que elegante. Que no seas hora, que no seas hora. Uno. Y es... Oh, bueno. Es tu segundo, ¿no? Es mi tercero. ¿Tu tercero? Sí, o sea que nunca uso a Hew porque no me gusta, pero lo tengo a siete. No te gusta Hew, coño, pues. No me gusta Hew. Yo soy así. No, no, está bien, está bien. Oye, pero al menos, o sea, de todos los Rainbow's que te pueden tocar, a mí la verdad es que es muy buen Rainbow. Sí, es muy bueno. Nada, a seguir trabajando para subir esto a 10.000 y hacer... A 10.000, ¿eh? No a 5.000, a 10.000. Busco aquí, siendo optimista. La semana que viene, viene venta de historia. Eso son 3.000. Pero, ¿cómo no sabes tú que viene venta de historia? A ver, ahora que le dé a compartir Pelayo, creo que se quitará automáticamente tu pantalla y se pondrá la suya. Vale. Lo que pasa es que... Que no lo va a hacer, porque no lo va a hacer. A ver. Esa es mía. Es que todavía te está aquí. Ahí está. Ahí estás. Pero es que está cargando aquí. Bueno, pues ya es. Es que, a ver, señores, a Pelayo seguramente lo tendremos que expulsar de este grupo, de este círculo, porque siempre nos la está liando y no está preparado nunca. Qué mentira, mira, ya cargó. Más o menos. Pero que va a cargar. Menudo patatas. Aquí está cargando, hombre. Dale su tiempo. Mira, qué bien. Vale. Ya, esto tiene que subir. ¿Lo tienes ahí listo? Sí. Ya tienes más o menos como yo, ¿eh? Esto tiene que subir a 9.000. Lo que tenía era 99 cosas, eh. Vamos a tirar dos tickets antes. ¡Oh! Dos tickets que tiene, vato rico, ¿eh? Ojalá sean dos azules. Madre mía, le toca un Zora ahora mismo. ¡Una! Cuidado, ¿eh? ¡Una! Cuidado, chulo, pero expectativas, ¿eh? Era normal, ¿no? Sí, era normal, ¿eh? Mira. Da mucho brillo. ¡Sí, trao! ¡Oh, no! ¿De la forma? Que brilla mucho, que brilla mucho. Qué ni de coña. Mira, un buen TM, ¿eh? ¿What A? Sí, buen TM. Un buen TM para la vida que le ha tocado a Busso. Venga, vamos con el último. Con misión. Había invocado Antonio para aquí, para este momento. No como otro. Se ha guardado aquí los tickets, que le ha costado mil años conseguir. ¡Mira! ¡Oh! Da mucho brillo. Venga, otro. Bueno, a ver si se transforma. O sea, ¿se ha puesto blanco muy rápido? ¡Uf, no! No, no. Mira, buen TM. O sea, ¿os pegáis unos faroles con lo de que sabéis diferenciarlo? Pues claro que sé. No, pasa es que yo cuando lo veo desde la otra pantalla, es como que tarda un huevo, tío. ¡Mira! Dari, dices en todos, en todos, en todos y en cada uno, dices, ¡oh, se va a transformar! Me ha aparecido. Todos. Porque luego salen más rayas de por última. ¡Oh, otro duro, tío! ¡Oh, mira, se está transformando! Este se transforma, ¿eh? Que este sea el diario. No, mucha rayas. Ya de primera. ¡Oh, buen TM! ¡Buen TM! Salvo luego que no hay ningún lítico a daño físico. Vosotros me estáis compartiendo y yo estoy viendo lo que estáis tirando a través del programa, pero vosotros no vais a poder ver lo que yo tiro. O sea que os lo relataré. Sí, retransmite en directo. Aquí vamos ya. ¿Tú qué quieres? Yo quiero tres horas. Él tira. Yo quiero tres horas en este. Tres horas. Pero es buenísimo. Es la mejor sensación del brief. Qué bonito es cuando caen. Y si no es hora, ¿qué te molaría? O sea, un off banner, ¿cuál te molaría? Pues Wilhelm, Mercenario Ranza o no sé, algo random. Porque son las pasajeros de estos dos. Sí, tengo Super TM y saco cualquiera de esos dos. Así que no sé. Pues suerte. ¡Mira! ¡Qué sola! Miren, gracias. Gracias, Wunny. Joder. Gracias. Yo aún no veo nada. Veo... Rainbow y Transceterra. Bueno, bueno. Muy bueno. Si no fuese la tercera, bueno. Bueno, esta es un pista. Seríceres de todo. Mira, se quedaba aquí. Es verdad, tío. Es que la voy a tirar, ¿eh? Sí. Dámela a mí. La vas a vender, ¿no? No te mola. Lo voy a tirar aquí en directo. Vale. Mientras Pelayo no sé qué está diciendo, voy a ir preparando lo mío. Sí. Pelayo va a hacer como que la va a gastar. Como que va a vender, pero en verdad se va a quedar con nosotros, ¿no? Mira el contexto. Voy a ir preparando esto. Vale, ahora en teoría ya estoy yo aquí. Vale. Vamos a poner al Vivi aquí ahora. Esto es una mierda. Vale, deja a Sephirote a Eilin aquí. Bueno, pero te puedes sacar dos Transceterra. Vale, señores. Voy a tirar el mío. Os retransmito, ¿vale? Venga, va. Informa. Vale. Aquí lo tenemos. Yo no tengo ticket. O sea, no tengo nada. Estoy dudando entre tirar las diarias o guardar todo el lápiz con lo que gane con la historia y hacer un step up. Es lo que me recomiendan estos dos. Así que supongo que es lo que haré. Es que no, yo te he dicho que tiras la diaria. ¿Me has dicho que tiras la diaria? Sí, sí, yo la voy a tirar. No, yo la diaria la he tirado, pero a partir de hoy se acabó. Yo voy a ahorrar para los panes, para los step up. Vale, señores. Le estoy dando invocación ahora. O sea, está cayendo el rainbow. Estoy escuchando. Y yo obviamente pues quiero un Sora. Y si no es un Sora, pues otro Sora. Hombre, pues si no es un Sora, al menos un Cloud de este banner. Vale. Abriendo, señores. Oh, Dios mío. Fijo que te sale un rainbow. Hay uno. Hay un rainbow, qué bastardo. No me lo puedo creer. O sea, me ha tocado el mismo rainbow que a uno de vosotros. Tranceterra. Tranceterra, evidentemente. Es mi segunda, es mi segunda Tranceterra. Y con Tiana pues puede encadenar, ¿no? Eso también decían de Lord Sakura y no lo veo yo mucho. ¿El qué? Que también dicen que encadena con Sakura la parca. Y yo no lo termino de ver, ¿eh? Pues no, señores. Esto ha sido todo. Bueno, teníamos los tres una esperanza por Sora. No ha salido ni uno solo. Se los quedó todo el maldito Aepa. Con su suerte increíble. Pero es buena gente. Sí, es buena. Se le quiere porque es buena gente, aunque sea un bastardo. Con suerte. Pues bueno, señores. Supongo que dejamos un poco de tiempo aquí para poner la de Santi. Si queréis ir diciendo algo. Yo de mientras la iré poniendo, ¿vale? Sí, bueno. Es un suerte, ¿no? Yo no sé cómo se quita la pantalla de compartir. Si ya no estás compartiendo. Está saliendo la mía, ¿no? Bueno, me la digo. En el caso. Sí, quería hablar de la historia. Bueno, al compañero Pelayo lo hemos perdido. Misteriosamente. Lo he tenido que silenciar. Y a Santi, pues como habéis visto, ha tenido bastante más suerte que nosotros en tema de Rainbow. Le han salido dos. Así que, nada, señores. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a Pelayo y a Gusso por estar con nosotros. Y si os queréis despedir. Bueno, si te quieres despedir, Gusso. Pues nada. Feliz año a todos. Porque esto sí que será el último vídeo. Eso sí. Es verdad, es verdad. Hostia, no caía, tío. No caía. Que mañana es 31. Es verdad, es verdad. Pues eso, gente. Que tengáis una muy buena entrada de año. Y que este año que entra, pues tengamos todos muchísimos Rainbow. Ojalá. Dios te oiga. Venga, y Pelayo, despídete. Anda, que no te he silenciado. Venga, anda. Feliz año, señores. Venga, hasta luego.